Ileana Lomeli consigue el bronze en Lima, ya son 4 medallas para Guanajuato. Yo soy Luis Hernández, me dicen chino y esta es su cápsula de información deportiva. Tal y como lo escucha, ya son 4 medallas para Guanajuato en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La más reciente llegó este martes gracias a Ileana Lomeli en la prueba de boliche individual. La guanajuatense se quedó con el bronze luego de dar una intensa pelea por la plata en el bowling center del complejo de la Villa Nacional Deportiva de Lima. La jalisciense Aceret Ceter se quedó con la medalla de plata, en tanto que la colombiana Clara Guerrero se llevó el oro. Esta es la segunda presea que aporta Ileana luego de colgarse la plata junto a Ceter en la prueba de parejas, en tanto que Guanajuato suma ya 4 preseas en total, considerando el oro de Gerardo Ulloa en ciclismo de montaña y el bronze en pesas de Toño Vázquez. Si usted quiere más información de este o más temas, no duden en buscarle nuestro sitio web contra.news.com, síganos en redes sociales y por favor lo esperamos en la noche en la última cápsula de información del día a cargo de Paco Picón. Yo soy Luis Hernández, me dicen chino y nos vemos mañana. Chao.